Te conocí Una mañana de enero Bebiendo en el bar Para olvidar Yo me pregunto Si puedo estar aquí Tan cerca de ti Tan lejos de mí Si esta distancia Nos dejase ver la realidad Dame una noche Dejaré mi cama Ay bella mamá Yo un vagabundo Pendiente del mundo Por si se acaba Y a medianoche Besar tu boca Respertar tu sueño Cual niño pequeño Leyendo un cuento Para dormir Tan cerca de ti Y al final Pasaron los días Yo iba y venía Como un pensamiento Y después Pensando y pensando En como invitarte a bailar Hacerte reír Y tus manos tocar Dame una noche Dejaré mi cama Ay bella mamá Y yo un vagabundo Pendiente del mundo O si se acaba Y a medianoche Besar tu boca Y despertar de un sueño Cual niño pequeño Leyendo un cuento Para dormir Cerca de ti Dime una noche Cerca de mi cama Ay bella mamá Y yo un vagabundo Pendiente del mundo Por si se acaba Tan cerca de ti Que te acuerdas ... Y yo un... Y yo un vagabundo Y yo un vagabundo Pele míos Sonido Y yo un vagabundo Y yo un vagabundo También en como atende Y yo un vagabundo No te acabo Por si se acaba Gracias.